Soy una super estrella, ¿vea? Buenos días, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo le va? Nosotros por aquí un poco Insoladas Vamos ahorita a... ¿Dónde va Amelie? Vamos a... Vamos a ir a Apple Porque la computadora no se quiere conectar al internet nunca Casi siempre estaba dándome problemas Y por eso no les puedo subir videos Es un dolor de cabeza para mí subir videos Porque no siempre tengo problemas para subirlos Porque no tengo internet de la computadora Y el internet del teléfono es bien lento En fin, es un montón de cosas Así que voy a ir a ver si me lo solucionan Si me dan alguna solución Pero antes vamos a ir por Eibon Porque la vamos a llevar Y feliz Día de las Madres A todas las madres que me están viendo Atrasado Pero en realidad El Día de las Madres se debería celebrar todos los días Porque ustedes no solo un día trabajan Y no solo un día son mamás Sino todos los días 24 cien Así que felicidades Que Dios me la bendiga Y les regale mucha salud Y bienito ¿Verdad? Sí Sí Así que ahorita vamos a ir a por Eibon Y tal vez ella los quiere saludar Y vámonos ¡Hi! ¿Tienes una crema de mano? ¡Hola! ¿Llevas? ¡Hola! ¡Hola, Eiby! ¡Hola! Entonces, ¿cómo puede ser? Tal vez lo haré con esto Aquí, si vas a ir a las estrellas Bueno, amigas y amigos ¡Qué mi amor! ¡Mira! ¡Hola! Bueno, estoy aquí con la situación De que Mayleny tiene un gran sueño Pobrecita mi niña Fui a Apple Terminé yendo Me atendieron Me borraron absolutamente todo lo que tenía en la computadora Esto me pone triste Porque pues ahí tenía guardada la intro que pongo en los videos La música que utilizo Todo eso lo tengo que volver a descargar Pero espero que ahora sí ya no me dé problemas Porque por eso es que a veces no les subo videos Porque no tengo internet para subirlos O no tengo internet para bajar algunas cosas que quiero bajar Y necesito para editar los videos Lo bueno de toda esta odisea del Día de las Madres Es de que espero que me hayan solucionado eso Que lo que me hicieron allá en la computadora sirva Por el momento aquí estoy esperando a mis hermanas Que... Bueno, a mis hermanas Estoy esperando a Eli y a mi hermana Que me andan comprando un café aquí en Starbucks Que, como la ven, nunca me he tomado un café de Starbucks Y tanto que lo afaman Así que ahora sí voy a ser muy cool Que me voy a tomar un café de Starbucks No sé que me van a traer Se iban peleando Que una decía que me iba a traer lo que ella quería La otra decía que me iba a traer lo que ella quería Porque mi hermana... Eli estaba diciendo que me iba a traer lo que ella quería Porque mi hermana me iba a traer algo muy amargo Así es que pues bueno A ver qué me terminan trayendo Cuéntenme ustedes aquí abajo Cómo les ha ido en el Día de las Madres Si sus hijos les dieron regalitos O sus esposos ¿Las han consentido? ¿Qué han hecho? Cuéntenme Meleni ya se está desesperando porque tiene sueño Miren, a veces me quiero pintar el pelo ya de negro Ya no volvérmelo a tocar nunca Pero después como que lo ando bonito Y se me pasan las ganas de tenerlo negro otra vez Pero bueno, a ver cuánto tiempo esperamos Porque resulta que aquí en este Starbucks que venimos No hay drive-thru Así es que pues se tuvieron que bajar de malas Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando ¿Qué me hiciste? Sí, estoy grabando ¿Quién me lo eligió? Cuidado Reaccionando a Starbucks por la primera vez en mi vida Vanilla Ice Coffee Vanilla Ice Coffee Ok, vamos a probar Vanilla Ice Coffee Vanilla Ice Coffee Mira, a mi lo que me encanta Javi de ese ¡Ah! 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 Te digo, los lácteos ¿Qué pasa con eso? ¿Te gusta? A mí también me gusta de tu hermana pero... ¡Qué amargo! No seas chismosa Y este es un... Sibana... Sibana Sibana Aquí dice... Es Caramel Frappuccino Ok, Caramel Frappuccino Caramel Frappuccino Mira, tú eres fake ¡Fake! 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 Este es sweet Este está rico Pero el de mi hermana está muy amargo Yo no sé por qué Está rico pero... A mí no me gusta así pero vale la pena de mí solo por esta ¿Por qué no te gusta el de mi hermana? Porque está muy amargo ¿Vean que le falta azúcar? Ah, le estás... Le estás poniendo azúcar Alguna vez que me lo dan muy amargo ¿Viste? Ese estaba muy amargo, manza Es que eso es lo bueno de mi... Parece que me lo tomo para que yo no te cabeza Qué rico está este, más dulcito Este se siente como que con más calorías Más delicioso Más delicioso Ya llegamos a la casa ¿Qué? ¡Hola! ¡Chiquitillas! ¡Hola! ¡Hola! Cuidado mi amor porque tiene el piecito ahí metido Y aquí están las taxistas ¿Ya se van a taxiar? Ya se van que son Uber o son Lyft ¿Qué tú eres? ¿Un taxista? ¿Qué prefieres ser? ¿May? ¿Tú tienes hambre? ¿Quieres pizza? Vean, nos pasamos comprando una pizza Y así es como luce ¡Qué deliciosa! Nada saludable, vean Pero el día de las madres Íbamos a ir a comer sushi, amigas Pero... Lastimosamente Ya nos agarró la tarde Entonces... Parece que él iba a salir Tenía que ir a hacer otra vuelta Más tardecito Como a las 7 Y si nos íbamos hasta allá Donde estaba el sushi Pues ya vamos a llegar muy tarde Así es que por eso Pues nos venimos mejor acá A la casita Más tranquilas, relajadas Yo me voy a ir a cambiar los zapatos Porque ando así Vean Este es el... El que vieron en el hall Bueno, lo van a ver en el hall este vestido Así es que... Ya me senté Porque estoy bien cansada La verdad Voy a ir... Bueno, ahorita... No sé si está abierto ahí el carro de Eli Está abierto Para ver si funciona el internet De aquí de la casa Que en serio espero que sí Allá están las niñas Voy a ver si está abierto aquí el baúl En la parte de atrás Sí Siempre lo deja abierto Ok, lo que quiero hacer es Quiero probar A ver si sí sirvió Lo que me lo hicieron allá en la tienda Me urge, me urge Porque eso depende que tengamos Mejores vlogs Y que tengamos vlogs más seguido A mí me gustaría, no sé Como subir vlogs diarios Pero entiendo que Pues no tengo una vida Como que tan interesante Y casi no salgo Casi siempre estoy aquí en la casa Y pues bueno No sé si eso a ustedes les gustaría Pero pues Mucho de eso depende Si yo tengo o no tengo internet En la computadora Porque pues si no tengo internet ¿Cómo los subo? ¿Cómo los edito? Bueno, editarlos Sí puedo editarlos en internet Pero ¿Cómo los subo? Díganme, ¿cómo los subo? Así que vamos a ver aquí Si funciona Y si no No sé qué bueno ¿Qué siento, Anel? ¿Qué siento, Anel? ¿Qué siento con Anel? ¿Qué siento, Anel? adivinen qué adivinen qué pues bueno la emoción de que el internet me sirviera me duró bien poquito porque quizás el internet me duró como una hora conectado al internet traté de hacer los cambios que necesitaba hacer en la computadora actualizarla y todo unas cosas que me faltaron hacer allá en la tienda pero después cuando cuando traté de comenzar a editar cuando abrí la computadora mire de que pues bueno ya no tenía internet así es que fue demasiado estresante pasar todo mi día de las madres en la tienda de apple bueno todo pero toda la tarde llegué a las tres y media y salí como a las cinco y media seis llegamos aquí a la casa como a las seis y media porque había bastante tráfico pero al final de todo me la pasé bien con mi hermana extraña a mi mamá pero sé que pues hacemos todo lo posible para que todos los días sepa que nosotros la valoramos y la amamos espero que su día de las madres haya sido mucho mejor que el mío verdad mi amor aquí anda mi bebé y esperamos que su día de las madres haya estado mucho mejor que el de nosotras bueno que el mío y que este pequeño blog y cortito blog les haya gustado la verdad es que hoy el día de hoy vinieron a verlo del internet porque también tenía algo que ver que el internet estaba fallando la cajita así que me la vinieron a arreglar y pues la verdad me ha funcionado bastante toda esta tarde así que posiblemente este domingo voy a a ver este blog porque ya el viernes ok quédate quieta para que te enfoque ahí está ya no toques nada porque no nos vemos nos vemos desenfocadas ok bueno y como les estaba diciendo ya el internet la computadora la computadora ya está un poco estable que es muy importante eso para mí tener internet así que pues eso ya está solucionado posiblemente esta semana no posiblemente primeramente dios esta semana les pueda traer el video del haul de lo que me llevaron a comprar por el día de las madres este fue mi regalo el día de las madres yo no soy mucha de vender comprando tantas cosas aunque si quiero todo lo de las tiendas al final no me lo traigo casi todo lo que agarro me traigo quizás menos del 50% de todo lo que agarro pero primeramente dios este miércoles van a tener ese haul de las cosas que me compré para el día de las madres y les voy a enseñar lo que Ángel me regaló el mero día lo que me dio es algo que había estado necesitando bastante y estoy muy contenta con ese regalito así que las felicito a todas y cada uno de ustedes por su gran trabajo que hacen como madre porque todas 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 aunque nos equivocamos siempre tratamos de hacer nuestro mejor trabajo como mamás así es que pues felicidades que el besito la siga bendiciendo con mucha salud y mucha vida para que la compartan con sus seres queridos gracias por dejarme entrar a sus casitas esto ha sido todo por el video del día de hoy si a ti te gustó el video no te olvides de irte sin dejar tu manita arriba de compartir el video con tus familiares y amigos de comentar si quieres hacerlo cuéntanos que hiciste para el día de las madres y de suscribirte si aún no lo has hecho pero lo más importante no te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa bye 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 y y ¡Suscríbete al canal!